Doro estará entre muchos chicos O sea, si ahorita se acercara otro chico Y después otro Y después otro Y varios No sé, sería algo interesante Gusto culposo ¿Tienes algún gusto culposo? Tus videos La neta, loco Gente, estamos en la Expo Vamos a hacer una pregunta muy interesante ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Cuál es el tuyo? Ponlo aquí en los comentarios Gusto culposo ¿Tú primero? ¿Quién? Ellos primero Escucho los openings De mis animes favoritos en Spotify Ah, bueno, a ver Estamos en una convención de anime, güey Siento que no tengo algún... Ah, sí Sí Bueno, elimínenlo Gusto culposo El K-Pop, yo creo Sí, como que no me gusta Y cuando escucho una canción Sí, me pone así Ya padeció Gusto culposo Me gusta exprimir barro Amo explotar barro Alguien dijo Barro Buscas gente barrosa Luego le digo Pues a mi novio déjame quitártelo Si es bien lloro No me deja Entonces no me queda más que ver videos O a mí cuando me sale así alguno es como Como sí, ni me duele O sea, de que luego O te duele pero Crea placer Algún gusto culposo que tengan que nos quieran presentar a nosotros Sé que tienes uno bueno Se te ve en tu cara Descubrí que me gusta que me chupen las patas Agarró y me dijo ¿Te puedo chupar la pata? Bueno, ya que estamos Ni siquiera tuve que pedírselo Me dejé y dije No mames, esto se siente bien chingón Inténtenlo en algún momento si pueden ¿La chica vomitó? No Sí tengo buena higiene Contrario a lo que parece Ya te di tiempo para pensar Los hermanos mayores Espérate, espérate ¿Cómo? Los hermanos mayores Tú tienes un hermano mayor y te gusta No, el mío no Obviamente Ah, qué bien que especificas, eh Gustos culposos Los más culposos que tengas ¿Te sientes muy culpable hoy? Eh, sí, un poco ¿Crees que las mujeres sin pito son como ángeles sin alas? ¿Esto qué tiene que ver con la navidad? Este, bueno, pues mi gusto culposo Es mi pinche compa Calado No, suponía ¿Sabías eso? No Me dejó un beso en la peda Gusto culposo, amiga Los vatos chichones Tenía que decirlo, perdón No, no te perdono Ganas de agarrarlo Gusto culposo, amigo Mamá solteras Bueno, ¿y por qué? ¿Si ha calado alguna o no? La verdad No he tenido la oportunidad Pero Voy a embarazar a una La voy a dejar Y yo me enamoro Ok, uno de mis gustos culposos Me gustan mayores Más de cinco He tenido novios de más de seis años ¿Qué edad tienes tú? Tienes tres años Tengo veintiuno ¿Cuál es el gusto más culposo que tiene? Adoro estar entre muchos chicos Entre más mejor Si ahorita ya se acerca a otro hombre Tú dices, wow Ay, a una Y a otro Wow En general Pero con ropa Sin ropa Imagínate entre chicos en cosplay I don't know Gusto culposo Fetiche con los pies ¿Es un fetiche con los pies? Sí Sí Expláyate Expláyate Los pies pequeños Que parecen como de bebé Pero es de alguien, no sé Mayor Yo me había espantado ¿Te gustan pies de bebés? Ajá Pero personas adultas Sí ¿Has encontrado un ejemplar de eso? De hecho una de mis compañeras Se siente frente de mí Y le quito los zapatos Para verle los pies Le vale madre Tiene una deformidad ella O sea, por eso le tiene pies chiquitos No, sino que es pequeña Está en silla de ruedas No Amiga, ¿cómo te llamas? Ixoye ¿Cómo? Ixoye Ixoye Cristo Cristo llega Es un grupo cristiano Cristo ya viene Los vatos chichones ¿Cómo? Los vatos chichones Ah, ya lo habían dicho Otro, porque ya lo habían dicho Otro Bien, mierda No, ese no Son ya oís ya muy turbios Cuenta uno El más turbio Que... Cochean con zombis ¿Qué? ¿Qué? El vato vivo se enamora de un zombi Y cochean ¿Qué? Pero el zombi no se enamora de él No tiene conciencia Vio la... También Sí, eso es lo turbio realmente Sí, te sientes muy bien Sí, aquí disfrutando la... La expo La verdad, muy bien Expo La expo Así de gusto culposo Tengo dos muy importantes Y es que A todo lo que como Si tengo Le echo tajín No mames, qué asco No manches, así que No sé Una hamburguesa Tajín Sí, es muy rico Tajín Sí, muy rico Recomendable Este es una sandía Nada, es normal Lo más extremo que le has echado tajín Las milanesas de pollo Y al arroz le has hecho tajín ¿Alguna pareja? Así de que antes del delicioso Tajín No, no, no No puedo decirlo en este video Ala, ok Sí Tu mamá ¿Qué dijo? Le echo El BDSM O sea, el aplicar dolor en el acto, el fuego, electricidad, todo eso ¿Fuego? Con una vela, ¿no? O sea, tú Con las velas Tú ves a los tragafuegos en la calle Escúpame Ah, sí Por eso mi mamá Ghost Rider Estar viendo los brazos de los hombres Brazos fuertes de los hombres Para un gimnasio Y te quedas y picado Ay, ay ¿A qué venía aquí? Y también es de ¿Puedo tocar? Dale Sí lo diría, pero no quiero que me vean vea Así que Pues no les pregunto Y nada más me Nada más toco Ay, perdón ¿Estás bien? No, sí Perdóname No, me gusta nada No, me gusta nada No, me gusta nada El mío está más sencillito A mí me gustan los feos Mientras más feo, mejor Soy feo a mucha honra Ahí yo sé que a algunos se les iluminaron los ojos Un feo como que desarrolla una personalidad única Así Muy, muy La nieve de limón Específicamente aquí en la ciudad de México Para las personas que me tocó Una que está por Tahuacar En la ciudad de Panamá ¿De hecho? ¿De hecho? ¿Es mi papá? No, mi papá murió ¿Qué? Mi papá murió desde el 2020 Y te dejó la paletería Tal vez no me dejó terrenos Pero no me dejó una paletería No, güey ¿Te gusta la nieve de limón? Con Choco Crispi Continuamos Con Choco Crispi Sabe crocante O sea Crocante ¿Ya traes tu gusto culposo? Los burros ¿Los burros? Burros Ok, ¿te gusta la gente burra? Sí, así de que 25 de Q Ay, no mames, ese güey No se sabe la tabla del 7 Yo tampoco Me conquistó Me calienta No, ¿cuál es tu gusto? Purros dijiste Sí, bueno Los semibestias Son personas Que tienen orejas y cola de animal Primero me gusta tomar leche Y después de tomar leche Fumar Porque después de unos minutos Me sabe a flan ¿Y lo qué? Me sabe a flan ¡Guau! Está chido Desayuno de campeones Gusto más culposo que tengo Es mi exnovia Sí soy De hace añísimos De Kinder No, 13 años Ennamorada de ella ¿Se va a enterar con esto, no? Ah, no mames Si es cierto No, no creo Si no cambias tú Esto nunca va a funcionar Ya puedo irme Probé lo de la cerveza con Yakult ¿La qué? Cerveza Con Yakult ¡Guau! La probé La probaste La cerveza Pero sí, se ve muy chido Al preven la Está muy perra Un cig de Yakult Y un cig de cerveza, ¿no? Y un kilo de limón Para que amarre al chile Gusto culposo que tengas Me gusta sacar Desmoldar la gelatina Ponerla en mi mano Y comerme la mordida Ok Y después me chupo la mano Ah, un manjar ¿Alguna vez le has mostrado ese gusto a alguien? Así de que una novia, ¿no? No, no he tenido novia Pues sí Luego sí lo hago en la calle Y se me quedan bien así como Ah, lo haces en la calle, güey Una vez, una vez lo hice Ah, ok Ajá, saliendo de la tienda lo saqué Y así me lo comí Y una señora se me quedó así como Así como de Tipo, ¿qué? Sí, ya juntar como cosas dulces Con cosas saladas Así como Yo también tengo eso Ajá Esta salada le ponen Es que como que se compren Las cosas ¿Cómo? El reggaetón El reggaetón Pero perreas y todo Te gustan mucho las medias ¿Te las comes o qué? No, 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 no O sea, nada más verlas Me gusta el chibari Ah, guau Ajá Eh, no sé qué sea Es este Pues como las cuerdas Cuando te amarran Y así Ah, ya Lo practico todos los días Con mi perro Ah, ok Sí, o sea, lo amarro Para sacarlo a pasear Ah, claro, claro A mí no me sacan a pasear Pero también me amarran Los burros Sí ¿Por qué ya me habían dicho de burros? Dime algo ¿Qué? Burros chichones Si así con unas chichotas Si se ven así 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 ¿Ves así? Justo culposo que tengas Culposo pues los vatos Ahí estaba mi novio Pero ya se Te genera eso culpa Porque vives en una familia homofóbica Sí, definitivamente sí Tú te consideras todavía medio homofóbico Entonces por lo menos te sientes culpable Mangos vele ¿Cuáles son esos? Boys love Pero tiene que haber amor Es un factor que podría no ser Pero se llama boys love A mí lo que me gusta es que se Los burros que azoten así Suerte Le doy pena a mi novio ¿Sabe qué es cierto? ¿Sabe qué es cierto? Después de eso te sientes culposo Sí, hay cosas ilegales Igual y tal ¿Eh? Como personas no queridas Vamos a alejarnos un poco de ella, ¿no? Yo iba a decir RBB Pero ya no me siento culpable Después de lo que escuchaste Después de lo que escuchaste también Mi mamá ve tus videos ¿En serio? Sí Saludos Nada, Jato ¿Es en serio? Ay, sí, yo te mostré Lo que me mandó mi mamá Ah, sí, sí Mándale un saludo, por favor Saludos a la mamá de Jato ¿Cómo se llama? Señora Jato Si, mi papá se llama Jato No, tu papá viene video No, tu papá viene video